Ahora, ¿qué es lo que responde el presidente López Obrador en este sentido? Hay una inconformidad promovida por algunos empresarios, más que nada del país nuestro, más que de los estadounidenses o canadienses, sobre nuestra política energética. Entonces, ayer se dio a conocer formalmente de que se va a pedir una revisión, una aclaración sobre nuestra política en materia energética, porque supuestamente afecta el tratado que tenemos con Canadá y con Estados Unidos. Es un mecanismo que está establecido en el tratado de revisión cuando un país considera que nos está cumpliendo con una de las cláusulas del tratado. Se ha usado ya, incluso nosotros hemos pedido este mecanismo de aclaración. Pero si ustedes ven la información, todos los del Reforma, y desde luego Carmen Aristegui, ¿cómo se llama la señora Dreyse? A ver, entonces aquí hay un primer punto. No es que Estados Unidos se esté quejando porque sí. Es un derecho que tienen los tres países cuando se considera que hay que revisar algo. Recordemos que el T-MEC antes, Telecán, no es infalible. Puede necesitar actualizaciones y revisiones. Incluso aquí el presidente López Obrero dice, nosotros también hemos pedido este tipo de revisiones, pero los medios, los fachitos ya están diciendo, no, pues es que ahora sí, de veras, de veritas. Y aquí da dos nombres, ¿no? Carmen Aristegui, Denis Dreser, y todavía se sigue. Y el que participó en el fraude del 2006 con Calderón, que luego en premio Calderón lo nombró embajador en Estados Unidos. Zarucán y todo ese grupo, no ayer, desde antier, ya están hablando de que, ahora sí, como celebrando que nos sancionen por nuestra política energética. Bueno, son más conservadores, están más a la derecha, aunque parezca increíble. Me refiero a este grupo, también. Sí, ahí está Iberdrola y otros más, que el mismo Tron, aunque parezca increíble. Yo les cuento de que cuando estábamos revisando lo del tratado, ya habían negociado, los del gobierno anterior, un capítulo completo en donde se comprometía México con una política que nosotros consideramos violatoria de nuestra soberanía en materia energética. Y como estábamos de observadores, era yo presidente electo, dije que eso no lo aceptábamos. Y que no iba a ser aprobado el acuerdo en el Senado, si se sostenía ese capítulo. Se rompieron las pláticas, como una semana, diez días, presiones de todo tipo del gobierno mexicano, porque ya habían aceptado el que estaba en economía en el gobierno anterior. Sí, y otros servidores públicos, con todo este... Y que, amigas y amigos, dicho sea de paso, Ildefonso Guajardo es diputado, actual diputado federal, plurinominal por el PRI, y está bajo investigación de la Fiscalía General de la República, por algunos detallitos de desvío de recursos. Y si es cierto, ya habían dicho que sí a esa parte del tratado. O sea, estos hojaldras, a pesar de que ya iban a salir del gobierno, querían dejar bien amarrado el T-MEC en favor de las empresas extranjeras que los habían beneficiado durante todo el sexenio, y me animaría a decir que hasta más tiempo para que el gobierno actual no pudiera deshacer eso. Pues estaban dispuestos a dejarnos atorados en materia petrolera y en energética en general. Entiéndase también, generación de electricidad y, no menos importante, de gas. Efectivamente, ¿no? Lo que dice López Obrador es cierto. Ahorita se los voy a compartir en dos artículos que escribí en el sitio web de Crítico Político, vidaemex.blogspot.com. Ahí está la historia. Así de lo que pasó. Por eso les decía al principio de esta transmisión que el presidente López Obrador lo cuenta como que muy rosita, muy diplomático, muy correcto. Pero yo recuerdo que escribo los dos artículos y con lujo de detalle. Vamos a dejar que el presidente nos termine de contar su versión de la historia. Y dijimos no. Me habló como dos veces el presidente Peña, muy preocupado. Es que se van a romper las negociaciones y se nos va a venir una devaluación y una grave crisis. O sea, estaban acostumbrados a doblar las manos. Es que crisis y es que devaluación y es que N.000 cosas para justificar el atraco del que ellos también se beneficiaban. Pues no, presidente. No podemos nosotros hacer eso. ¿Cómo vamos a comprometer nuestra soberanía? Y eso es de traidores, ¿eh? Acuérdense. De traidores. Artículo 123 del Código Penal Federal. Se rompieron las prácticas. Al final, porque nadie le quería informar al presidente Trump de lo que estaba pasando. Decidieron informar el negociador por parte de Estados Unidos. Y el presidente Trump dijo, a ver, ¿qué quieren? En México. Y nosotros redactamos el capítulo. Y fueron dos párrafos. Pero no fue nada más todo gratuito. O sea, Donald Trump pidió algo a cambio. No fue nada más así. Ay, de buena onda. Sí, soberanía nacional mexicana. Qué bueno. Yo te apoyo, banderita de México. Viva México. No. Donald Trump pidió a cambio beneficiar a Estados Unidos de la industria acerera y de la industria automotriz. Que hay que decir que eso en Estados Unidos tiene mucho empuje. Tiene mucha fuerza. Aquí en México sí hay producción de industria automotriz y sí hay producción acerera. Pero no es impresionantemente relevante como para decir váyanse a la China y nos quedamos con lo nuestro. Bajo esos argumentos. A ver, Trump era un empresario, no era un político. Entonces sabía que para ganar tenía que negociar. A ver, tú quieres soberanía energética, ¿no? Quieres poder de decisión en temas petroleros, eléctricos y de gas. Va, yo necesito que el acero que entre por tu frontera, pues me cueste un poquito menos. Échame la mano en la industria acerera y yo te echo la mano con tu industria petrolera, eléctrica y de gas. Ese fue el intercambio. Fue uno por otro. Algo que fortalecía a Estados Unidos y algo que fortalecía a México. Eso es lo importante en este tipo de tratados. Ver qué le sirve a un país y qué le sirve al otro. ¿Pero qué creen? Que los anteriores gobiernos mexicanos, ¿qué le beneficia a Estados Unidos? Ok. Y de eso que le beneficia a Estados Unidos, ¿cómo me beneficia? A mí, Enrique Peña Nieto. A mí, Felipe Calderón. A mí, Ildefonso Guajardo. A mí, Luis Bedegaray Caso. ¿Cómo me beneficia? Ah, pues ahí venían los moches, venían los sobreprecios. Venían licitaciones a las empresas de ellos mismos. Porque de repente se volvieron empresarios. Ya en Peña Nieto, que no trabaja, pero vive como jeque árabe en Europa. De eso se tratan estos tratados. Que vean qué necesita un país y qué necesita el otro. Y cómo pueden negociar para que ambos se vean beneficiados. En este caso, México quería la libertad en la industria petrolera, eléctrica y automotriz. Sobre todo eléctrica, porque la petrolera ya iba en camino de liberarse. Y a Estados Unidos le importaba la industria del acero para la industria automotriz. Y pensando en que México no es un importantísimo productor de automóviles. Pues dijeron, va, yo te ayudo en la industria del acero y tú me ayudas en la industria energética. Ese fue el cambalache que Peña no quería hacer. Y aquí les voy a contar la historia, ya con más detalle. ¿Cómo fue que se logró? Porque al final ellos se quisieron colgar cuando se destraban las negociaciones, de que ellos destrabaron el tratado, el atorón del tratado. Y no es cierto. Tienen que ver con el dominio de la nación sobre nuestra política energética. ¿Eso va a responder México ahora? Sí, eso y otras cosas. ¿No hay ganas de acuerdo? Este... Y ya, continuó la negociación. Y no pasó nada. Es que... Son más... No, no me gusta el dicho. Ojalá fuesen más papistas que el Papa. No, son más entreguistas que los ultraconservadores. Ojetes, en mi país les dicen ojetes, señor presidente. Son más ojetes. Es increíble. Entonces, ahora... Traen eso. No va a pasar nada. Pero ya se están frotando las manos. Hablando de que... Ahora sí. Igual de... Como supuestamente me recibieron en la Casa Blanca, ¿no? A ver. Primero, nos vas a financiar 1.500 millones de dólares. Segundo, queremos que detengas a Caro Quintero. Tercero, que ofrezcas disculpas por haber promovido el que no asistieran a la llamada cumbre de América. Otros países. Por haberte... En subordinado. No. Presidente Biden es... Una persona... Decente. Respetuosa. Es que... Rivapalacio... Pues a quien conoce de los políticos... A Salinas. Y creen... Que todos los políticos son como Salinas. Unas ratas. No den demorio. A quien conoce. Pues a los mismos. Sí, señor. Lo que usted diga, señor. Y ya se enojó el señor. Y hay que hacer lo que... El señor diga. Y que ahora son las que usted quiera que sean, señor. Ya de ahí el presidente sigue dando su opinión de... Sobre cómo son el presidente Biden y la vicepresidenta Harris. Cómo son ellos, cómo se expresan. Es importante, ¿no? Y bien lo dice. ¿A quién conoce Rivapalacio? Pues a Salinas. Y creen que todos los políticos son así. Y le demora a quién conoce. A los mismos. ¿A quién conoce la señora Tercer? Ella es en la edad de que no, no, no. Ella muy opositora a este tipo de regímenes. De Peña y de Calderón. No. Es opositora. Fue opositora a estos regímenes. Siempre y cuando no la contrataran para alguna conferencia. Para algún servicio. Y la señora cobraba bastante caro, ¿eh? Y para decir... Cualquier sarta de estupidez es... No, pues... Como que pa' qué. O para... Que les dictara una conferencia que ya se puede consultar en YouTube. Porque ya la dio en otro lado. No, están... Están de risa. Pero bueno, amigas y amigos. Esta es la versión que da el presidente, ¿no? De lo que sucedió. El tratado se traba. Porque el gobierno de Peña ya había... Entregado nuestra soberanía energética a los Estados Unidos. Pero el gobierno entrante se puso a las pilas y dijo... Nel. Eso no puede... Eso no puede ser. Peña. Peña bebé. Eso no va a suceder. Pero, ¿qué pasó en aquel tiempo? We're muy 알아 belum. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Men Excluso. No puede ser.